Esto es Un libro en dibujitos El día de hoy presentamos Marina De Carlos Ruiz Zafón Marina es una de las obras más indefinibles del autor Que la consideraba la más personal de sus novelas Une misterio, amor, suspenso, terror y aventura Y según algunos diarios Marina es uno de sus libros destinados a ser devorados de una sola sesión ¿Qué les parece si la conocemos? La historia trata sobre Oscar Drey Un joven que vive en un internado de Barcelona Un día escapó y llegó a una extraña casa y por error robó un reloj A la siguiente semana volvió para devolverlo y ahí conoció a Marina Y a su padre Germán Ellos lo trataron siempre muy bien Y eso hizo que Oscar siempre fuera a visitarlos Marina era una chica de su edad que vivía con su padre Él la había educado solo Un día el par de jóvenes persiguieron a una dama de negro Desde un cementerio hasta un invernadero Allí encontraron un montón de figuras y títeres Y un álbum con fotografías de personas mal formadas Por la enfermedad de Germán tuvieron que marcharse una semana a Madrid A visitar un médico Y cuando partieron en la misma estación A Oscar le entregaron una tarjeta Que le mandaba a la dama de negro con una dirección Acudió a la dirección que ponía ahí Y un hombre llamado Benjamín Sentiz Comenzó a contarle la historia de Mijalil Kolbenik De cómo fue progresando en la vida Desde ser un huérfano que vagabundeaba por las calles Hasta convertirse en uno de los hombres más ricos y poderosos de Barcelona Le habló de cómo se enamoró de una cantante llamada Eva Y cómo esto le arruinó la vida Ya que construyó un teatro solo para ella Y el mismo día de su boda Los tutores de Eva Le lanzaron ácido en la cara Y la dejaron sin voz Y sin su hermoso rostro Ello le provocó la bancarrota en su negocio Ya que había invertido todo lo que tenía Y un día aparecieron muertos y quemados en su mansión Unos días después Vio en el periódico Que Benjamín Sentiz había muerto en extrañas circunstancias Y que le habían cortado las manos Decidieron volver al invernadero Y Oscar robó el álbum de fotos Entonces las figuras que estaban en el invernadero Comenzaron a ir tras ellos y atacarles Pero finalmente consiguieron escapar Vieron en el álbum la dirección del doctor Y decidieron irlo a visitar María, la hija del doctor, les hizo pasar Y allí ellos le mostraron la fotografía que tenían Él comenzó a contar la historia de cómo conoció a Mijalil Kolbenik Mientras le curaba las grandes palizas que había recibido en la cárcel Y cómo se hicieron amigos Además contó de cómo había mucha gente Como una policía llamada Florian Que se había intentado hacer famosa A costa de Kolbenik intentarlo chantajeándolo Una noche, Oscar se quedó dormido con el retrato de Marina en sus manos Cuando despertó, vio que ya no lo tenía Y no encontraba por ningún lado Sintió un extraño olor a animal muerto Y comenzó a asustarse De pronto, una extraña figura avanzaba hacia él Oscar intentó huir Y en la cocina consiguió defenderse clavándole un cuchillo Esta se fue a la habitación De repente, tomó el álbum de fotografías Y se marchó a casa de Marina Y ahí se quedó a dormir Buscaron la dirección de Florian Y fueron a visitarle Este les contó la historia del caso de Mijal Kolbenik Y de todas las sospechas que había contra él Que en realidad, Kolbenik no estaba enfermo Sino que simplemente se trataba de una estafa Para no pagar sus deudas Pero junto, antes de que se pudiera realizar Una orden de registro en la mansión Se quemó con él y su esposa Así que nunca pudieron encontrarlos Se marcharon a casa Y por la noche Oscar escuchó ruidos y bajó Y encontró a Marina sangrando por la nariz Temblando y sudando con la cabeza apoyada sobre el lavabo Ella le prometió que visitaría a un médico Si él no le decía nada a Germán Así que le ayudó Y le acompañó a acostarse A la noche siguiente Oscar salió a dar una vuelta Y llegó cerca del cementerio Ahí vio un carruaje Después Se dio cuenta que un cochero estaba ahí Empezó a perseguirlo Y él se escondió bajo de una tumba Más tarde Se dio cuenta Que este Era uno de los secuaces de Kolbenik Llegaron a la casa del Dr. Shelley Y vio que llevaba su revólver Así que decidió escalar el edificio Para poder observar lo que iba a ocurrir Tuvieron una conversación en la que Claret le preguntaba por un frasco Que el doctor no tenía Y finalmente Shelley le dio unas balas Y se marchó Oscar decidió seguirle Claret forcejeó una trampilla Que bajara a las alcantarillas Y se metió Entonces Oscar fue a llamar al inspector Florian En la calle Mientras esperaba a Florian Vio a María La hija del Dr. Shelley Con un frasco en la mano Y parecía que estaba bajo el impulso De algún trance Saltó al interior del túnel Así que la siguió Por el suelo encontró fotografías Que pertenecían Al álbum que se había robado Abrieron una compuerta de hierro Y en ella se encontraba un montón de cadáveres Que colgaban Era el taller de Kolbenik Salieron y vieron Como caían gotas de sangre Entonces Florian Le dijo que se marchara corriendo Una oscura figura Se precipitó contra él Lo empujó contra la pared Y lo mató Así que Oscar Logró luchar con ellos Y finalmente Quedó inconsciente Hasta que despertó En casa de Marina Finalmente Claret Confesó Que tenía una relación Con Kolbenik Y como él Había encontrado una pócima Para poder revivir A las personas Desde hacía 30 años Por la relación Que tenía con él Le fue muy difícil Abandonarlo Y por lo tanto Vivió con él Durante bastante tiempo Finalmente Kolbenik apareció Y atrapó a Marina Amenazó a Oscar Con que le diera La pócima Que tenía en sus manos Después de eso Apareció una figura Que atacó a Oscar Forcejearon Se trataba de Shelly Convertida en un monstruo Lograron librarse de ellos Y apartar a Marina Así que finalmente Los atraparon Les dispararon Y murieron en el suelo Calcinados Después de ese encuentro Oscar y Marina Se separaron Pasó mucho tiempo Para que volvieran a hablar Hasta que un día Se acercó a ella Y se dio cuenta Que estaba enferma El padre de Marina Le dijo Que era la misma enfermedad Que había tenido su madre Él intentó Volver a darle la pócima Sin embargo Ella se negó Así que finalmente Marina murió En los brazos de Oscar Esto fue Marina De Carlos Ruiz Zafón Nos vemos Más adelante Aquí en tu espacio Un libro en dibujitos Hasta pronto ¡Suscríbete al canal!